¡Gracias! ¿Entendió eso? ¡Ah! Ahí va Yo canto para alcanzarte Atravesando todo el azul Yo canto para mostrarte Que sangre igual que vos está oscuro En esta cárcel Que soy desde que tengo memoria Y estás ciega mi mirada Sin tu luz Yo canto para abrazarte Porque extenderse ya no me basta Yo canto para librarme Librarme de las cadenas Tengas de ideas Y palabras Que trazan una línea en el amor Y viviendo lo indivisible Una, 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 una Una y todo en uno en mí Una, 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 una y todo en uno en ti Yo canto para escúcharte Porque tu voz es la melodía Yo canto para escúcharte En un brote En incontables nombres y rostros y señales En incontables nombres y rostros y señales Cuando cada vez brinda Todo el sol Todo el sol P Circuit εται lo Después de 말씀 replicaciones Incontables que Rápida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!